¿Qué es el ganarse de la confianza para las marcas? Las marcas de confianza también son más recomendadas por la gente, con lo cual tendremos una amplificación mayor de los planes de medios. Eso en cuanto a lo que hace a la predisposición, pero también lo que sabemos es que aquellas marcas que tienen más confianza también son mucho menos vulnerables en el punto de venta y convierten mucho mejor lo que es la predisposición en compra, con lo cual son menos vulnerables a la competencia en precios y a las posibles acciones que puede hacer la competencia. ¡Gracias!